¡Suscríbete! y bueno, como ya habrán visto en la introducción hoy tenemos una abejita y estamos en un juego que se trata de que ya somos abejitas y tenemos que ir recolectando flores por lo que he visto y las tenemos que poner aquí y dos flores equivalen a una de miel o sea, si tengo por ejemplo no sé, 200 flores voy a obtener 100 de miel ahí les dejo el cálculo y vamos a intentar llegar y como vengan, tenemos que mira que preciosos los lugares que precioso, eh bueno, ahora vamos a ir viendo porque normalmente en este tipo de juegos siempre hay como alguna técnica yo no sé, bueno y como vengan, vamos a ir así liberando zonas o sea, he visto por ahí como porque antes para mirar el para mirar el juego tuve que observar de que este hábito y vi que la gente hacía como empezaba a ser por aquí ay no 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 me quería gastar en el huevo bueno, vamos a gastar un poquito vamos a sacar un poco de flores y vamos a ver que sale de ese huevito vamos a ver señor huevo que nos está estorbando tanto pensé que ya ay wey porque todavía tengo 60 flores que no se equivalieron no, necesito 35 bueno, ya que voy a sacar aquí un poquitito de flores y lo vamos a convertir en miel y básicamente así va el juego y vamos a ver sí y he visto que la gente empieza a ser como ay, yo creo what? es como una mascota abeja épica a la primera no sé si sea como épico legendario aunque es demonio pero bueno em no sé que vaya a ser ah ya recolecta flores por mi vamos a ver si se me suman guay y por qué chingos no trabaja dame mi dame mi guay por qué chingos no me da pero guay se está quedando todas las flores ahhh ahhh y ahí me las da ok ya yo ya estaba como guay por qué se lleva por qué se lleva mi miel no entiendo vamos aquí y como claro empieza la gente a liberar esta parte de acá para llegar hasta el final ahora yo igual quiero ver cómo se verá enterito con todo liberado con toda la zona así que vamos a intentar eso también me quedé sin miel o sea sin sí sin miel bueno pero oh hola abejita hola amiguito mira que cute por dios tengo ahí mi pelito ese oh dios ok más 240 menos 480 por ahí pero me sirve mucho esta abeja épica y creo que me da mayor multiplicador cuando agarro una flor yo no sé pero si saldré épica épica por algo ¿no? si es una mascota épica por algo será épica ¿verdad? ya así que aquí vamos sacando y ya ya me voy a quedar sin ok pero vieron o sea ya vamos a llegar ese huevo y creo que ese huevo liberará las otras zonas o sea básicamente nos estamos pasando el juego rapidísimo de esta manera llevamos como 4 minutos ya apenas ya casi nos pasamos el jueguillo bueno vamos a ver o sea bueno una fase porque bueno aquí hay un botón de travel que creo que eso será lo que se le veré pero pero está bloqueado así que yo yo no sé no 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 le quería dar a este de acá no no porque ¿por qué le doy a ese? ¿por qué insisto en darle? bueno y no wey bueno pues como era todo bien bonito con la zona y yo aquí haciendo esta técnica que ni siquiera sé si funcione pero creo que debería funcionar y si no pues verga si no pues F vamos aquí continuando o sea yo o sea igual es un buen juego encuentro o sea se ha puesto como muy de moda o tal vez ya pasó esa moda pero en algún momento o sigue pasando que en Roblox se están poniendo muy de moda los juegos de abejas o sea este que se llama B-Face B-A-B también hay otro que era como de B-Swan o algo así también había uno como B-Simulator no wey hay un chingo hay un chingo de juegos de de abejas en Roblox no sé no sé por qué tanto parece que o sea porque cuéntame por ejemplo ¿a ti te gustan las abejas? ¿la pánico? o algo ok aquí podríamos sacar un huevo por 500 y tengo 1000 así que me alcanzaría exactamente para para ese huevo ahora tengo más ahora mismo si vamos a sacar ese huevo ya que necesito quiero que me ayuden sí ok parece que hay hasta el nivel del legendario o sea pero si en el primer huevo no salió épico si tenemos suerte en esto nos puede salir legendario pero no lo veo muy probable o sea toda la suerte de hoy día me la gasté en en el primer vamos a ver ¿qué? ¿por qué no se cobra? ¡stumbido huevo! no me dio ninguna mascota solo me dio miel upgrade no no quiero una speed behind honey conversion rate se ve bueno lo compro y continuamos y por lo que leí debería ahora cada vez que yo voy a ir a cobrar mi cantidad de miel porque convierto las flores en miel debería ahora darme más se supone venga 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 hola Epic B hola carrerita de quien agarra flores quien agarra flores quien va más rápido yo voy más rápido ya llegué a estar no voy a sacar un poquitito más para tener como mil y que me dé 500 así que acá guay soy yo nadie conoce la técnica que estoy haciendo o será o será que ya no funcione esa técnica será que es muy del pasado y ahora hay que buscar nuevas técnicas porque no funciona es probable pero igual nosotros también nos vamos a concentrar en liberar toda la zona porque sí que sé que sale mucho más caro por eso voy a hacer un corte para obtener un montón de miel pero es para poder agarrar más zona para que sea más bonito todo esto ok nos faltan 1, 2, 3, 4, 5 ok me faltan 5 parcelas 5 parcelas así que hay que ir a buscar florecitas porque 5 parcelas por lo que he visto no va a salir muy barato y no va a salir ok ya aquí tenemos un surprise que me da 600 florecitas vamos aquí vamos a hacer unas cuantas parcelitas normales aquí nos gastamos el surprise surprise 6 ya ok nos dio 390 o sea es como si hubiéramos gastado bueno no me acuerdo cuánto gasté mientras me haya dado más estoy feliz ya entonces aquí gastamos 25 porque así deberíamos tener espacio para más flores ay wey ya toma mira ok me gasté toda la suerte el día wey épica y legendaria me he gastado toda la suerte el día hoy eh me he gastado toda la suerte el día en este juego wey o el juego es normal ganar esta cantidad o estoy teniendo demasiada suerte ya 30 por aquí estoy haciendo bastante grande la parcelita para así tener más flores porque algo que me hace es que como que se cobran mal en serio ya bueno y siento como que gasté más y medio menos ¿no? o tal vez me dio más y gasté menos yo ya no sé míralas están rebotando tum 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 me pregunto la legendaria debería darme más dinero ¿no? según yo porque tiene sentido ¿no? ya yo creo que vamos a liberar unas filitas más como ya dos filitas más y yo creo que con eso estamos bien en liberar zonitas encuentro vamos aquí a el surprise ya aquí liberamos estas zonas tranquilamente ahí ya ok ya me salió una común es que bueno ya me había gastado toda la suerte o sea ¿viste la suerte que tenía? ya aquí nos gastamos en estas de 75 que sale caro ¿por qué no se cobra? ahí venga vámonos vamos a ir no sé si el agua tener un charco de agua en una parte de abeja sea la mejoridad solo digo ay ok ya 581 acabamos de obtener y aquí esta sería como la última parcelita que voy a comprar de esta manera la última línea ya que encuentro que así estaríamos bien con bastantes flores para recoger y para poder continuar comprando entonces eso es la idea eso es la idea toma ok una rara espera espera ¿qué es esto? ay wey ok te la van poniendo según lo que es o sea pero solo tienes tres espacios pero el producto este ay wey sale carísimo no si bueno mientras me quede con con buena selva porque bueno entre una rara y una común mejor esta a ver ¿qué pasó? ¿por qué aquí me llegaba tanta notificación? pues yo no entiendo por qué me salió tanta notificación bueno vamos aquí y pum va la cuaca vamos vamos a ir haciendo el camino porque tal vez así agarramos más cuantas flores uy uy porque me sale dos bolitas de upgrade es que yo no lo entiendo ah bueno porque puedo comprar las dos cosas no no gracias no thanks vamos a ver si con esto me alcanza para comprar todas las parcelas joda 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 aquí o sea ya 349 o sea necesitaría como como 700 todos en flores aunque igual estoy ganando bastante rápido en el tema de las flores de hecho ya tengo más de lo que necesito ahora el problema es que no sé si vaya a costar mucho la parte esta de ese huevo gigante ese azul eso lo vamos a parece que lo vamos a averiguar pronto porque ahora mismo ya tengo para comprar esa última parcelita o sea este juego nos lo estamos pasando como en 16 minutos o sea toma uh mira la mesa flor ay no bueno cuesta un chingo unos 61k o sea necesito digamos que 3k no más digamos como 4k ya por ahí así que yo me uno a mis abejas trabajadoras y vamos a recolectar todas las flores posibles y con Bueno chicos, aquí ya estamos Aunque no fue tanto tiempo Y ya podemos abrir este huevote Ok Acabamos de desbloquear el travel What? Cuantos mundos? Yo podría hacer un video de cada mundo Les gustaría que convirtiéramos este juego en una serie Y entonces ahí como vamos haciendo las parcelas De cada mundo A mi me gustaría Pero bueno, eso es si vosotros queréis Así que ahora voy a poner esto en cámara Voy a hacer un corte Para que van como se ve toda la zona liberada Así que nos vemos para ustedes un segundo Para mi probablemente como una hora y media Bueno vamos Bueno chicos Después de un buen rato Logré liberar toda la parcela Que se ve de esta manera Voy a quitar las estadísticas Aquí para que se pueda apreciar Así se ve Está bonita También he mejorado un poquito las cosas Como eran Está bastante mejorada esas cosas Por ejemplo aquí He mejorado bastante las cosas Para poder avanzar Y bueno pues Si este video llega a 7 likes Vamos a jugar el otro mundo Que sería el de oasis Exacto Este mundo de acá Lo vamos a jugar Si ustedes dan 7 likes Así que recuerden que esto depende de ustedes Y por lo que he visto Se queda Si se guarda Con Y se quedan las abejas normales Que ya estaban aquí Las que tení en este lugar Así que Espero que les haya gustado Vamos a ver si podemos comprar Unos cuantos juegos de estos No Están carísimos Los huevitos Bueno Y Ese sería el juego Espero que les haya gustado Este video Y bueno 7 likes Para que Juguemos Básicamente El mundo del desierto Y bueno Adiós